Pues aquí vamos con Chepineto ¿Dónde es mi compa? Mi compa Cheperote ¿Cómo que no? ¿Cheperote? Claro que sí Aquí vamos con rumbo a la playa con mi compa y mi compa Nacho y pues cierro por a 300 compitas y cierro ¡Vámonos! La regola que tenemos puesta, ¿verdad? La regola que tenemos puesta la regola ¡Vámonos! 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 ¡Salud! ¡Vámonos! Aquí vamos con Chepineto ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Gracias.